Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión después de montar el entorno pues lo que vamos a ir haciendo es crear nuestro nuevo proyecto. Ya tendréis ahí en pantalla el Visual Studio, la versión 2022. Vosotros entiendo que tendréis vuestra instalación y vuestro entorno ya preparado con lo cual no deberíais tener mayor problema. O al menos esa es la intención, ya que en este módulo vamos a crear nuestro proyecto de WebHapi y vamos a ver también un poquito de teoría de inyección de dependencias que nos hará falta para entender mejor los conceptos que veamos más adelante de peticiones Get, Post, Put, Delete, cómo trabajar con Dapper, cómo hacer la persistencia, en fin. Creo que la inyección de dependencias es importante si trabajamos con este tipo de proyectos. Y nada, le decimos aquí que WebHapi que busque para filtrar más los resultados. Vemos que en mi caso nos devuelve varios registros, ASPNScore WebHapi con CSAR, con FSAR también, vamos a darle aquí y vamos a siguiente. Poner la ubicación que queréis para guardar vuestro código, yo en mi caso pues lo voy a dejar en de vídeos ejemplos código y le voy a poner de nombre curso de mi webhapi o algo así, no es muy original pero para tenerlo identificado. Lo ponemos tal que así, le damos a siguiente, vosotros lo podéis crear en la ruta que queráis, si lo queréis hacer a la vez, si queréis ver el vídeo y luego descargar el código fuente no vais a tener problema, lo voy a dejar como siempre, le vamos a habilitar estas opciones que nos lo levante también como HTTPS, lo que no le voy a habilitar es Docker porque de momento no vamos a hacer nada de Docker, de gestión de contenedores y le habilitamos la compatibilidad también con OpenAPI, le damos a crear y en la versión 6 de .NET, yo tengo también instalada la versión 5, la versión 3.1 porque tengo otros proyectos en estas versiones, pero este en concreto lo vamos a hacer con la versión de .NET 6, si tenéis la 5 pues se puede hacer similar pero la idea es hacerlo con la versión de .NET 6 o posteriores, una vez que creéis el proyecto pues os tiene que aparecer en pantalla algo similar a esto, bueno está en la paginita de ayuda de OpenScore y la estructura que va a crear es un program, si venís de versiones anteriores de .NET recordaréis que en algunas ocasiones si hacéis proyectos con Blazor Server pues además del program os pone un startup, si venís de hacer proyectos por ejemplo con Blazor WebAssembly pues simplemente os pone un program, no os pone el startup, esto es para configurar los servicios para el arranque de la aplicación básicamente, lo abrimos si queréis y le echamos un vistazo de momento nos ha generado esto, aquí va a añadir la gestión de controladores como en este caso veis que nos ha creado un controlador por efecto, un punto de entrada que se llama WaterforecastController y nos ha creado también una clase del modelo que se llama Waterforecast que es la que utilizará en las diferentes peticiones esto ahora lo vamos a borrar y nosotros crearemos nuestras clases, las que nos interesen en principio vamos a crear DTOs, en lugar de crear clases directamente del modelo los DTOs son para cuando pongamos nuestra API en vez de interactuar con toda la clase completa que será la que traigamos de la base de datos o la que será muy similar a la estructura que tengamos en base de datos, vamos a trabajar con un DTO que básicamente es para ofrecer al cliente no todos los campos que tenemos en nuestra base de datos sino solo los que queremos mostrar supongamos que en nuestra base de datos tenemos un ID interno, el nombre, la fecha de creación la fecha de modificación, la fecha de baja, un email, esto suponiendo que tengamos la entidad que se ha empleado mismamente, bueno pues al cliente que consuma nuestra API pues quizá no le interese la fecha de creación o quizá no le interese el ID interno porque tengamos otro código para identificar el producto, pues simplemente con el DTO que utilizaremos para comunicarnos con nuestro cliente que tendremos como parámetro en nuestra web API pues le pondremos los valores que nos interese vale pero de momento no me quiero adelantar, si queréis para que entendáis un poquito como está montada la estructura por defecto lanzamos la aplicación, antes os comento Waterforecast pues es la clase que utiliza para el modelo, en este caso una aplicación del tiempo que nos dice la fecha y la temperatura, luego nos ha generado también un controlador que es un punto de entrada por el que nos van a venir peticiones, nos lo ha generado aquí que también con un log para guardar y en este caso nos ha generado una petición GET, las peticiones GET pues son para obtener resultados, ya os adelanto que vamos a tener peticiones GET, POST, PUT y DELETE vale la petición GET nos devuelve los resultados, POST normalmente es para insertar resultados en nuestra base de datos, PUT para modificar y DELETE para borrar, aquí por defecto nos ha generado una petición GET que lo que hace es pues devolver cinco objetos de este tipo, nos ha generado también un archivito de configuración, el appsetting.json que es donde solemos meter pues por ejemplo la cadena de conexión a nuestra base de datos o parámetros pues que nos hagan falta, valores que vayan a ser utilizados por toda la aplicación y que no nos importe tenerlos aquí en un ficherito de configuración, además de esto nos ha generado el launchsetting.json que lo podemos utilizar para parametrizar cómo se ejecuta la aplicación en diferentes entornos, así si en el entorno de desarrollo podemos poner que se ejecute de una manera, en el entorno de producción a lo mejor queremos otros valores, en fin, para parametrizar cómo se lanza la aplicación en función del entorno en el que estemos, vale, a grandes rasgos esto es lo que nos ha generado, en el program que lo dejaba a medias pues bueno nos ha añadido el servicio para los controladores, nos ha añadido también para poder trabajar con el wager y nos hace el build, aquí nos configura lo que pasa si estamos en el entorno de desarrollo, si estamos en otro entorno, vale, pues podemos poner otros parámetros, vale, lanza el wager para el entorno de desarrollo, para las pruebas, redirección y mapeo de controladores, lanzamos esto para que veáis en pantalla si no habéis visto nunca una webapi o un apires que el concepto es similar pues para que lo veáis, nos va a levantar una aplicación, un sitio web, una url donde podemos lanzar nuestras pruebas, antes si no teníamos disponibles wager pues lo podemos lanzar nuestras nuestras pruebas, si habéis visto alguno de mis cursos, por ejemplo de blazor, pues en alguno de ellos en vez de lanzar las pruebas con el wager pues tengo por aquí un plugin que nos permite también pues lanzar las pruebas, que es este en concreto, el timeline api tester nos permite también lanzar pruebas contra apis, hay multitud de herramientas, también tenemos postman que es bastante conocida o también tenemos por ejemplo soazapi, creo que se llama, la otra que hay que también es muy conocida, yo esa la he utilizado menos pero pues man si lo he utilizado y este plugin pues por aquí por ejemplo tengo peticiones guardadas de y otras apis que he ido haciendo y diferentes pruebas, en este caso una petición post para guardar una imagen, bueno lo adelanto porque a lo mejor no queréis utilizar el wager, queréis simplemente levantar vuestra aplicación y luego a esta url hacer las diferentes peticiones, a los diferentes métodos que vayamos definiendo, en este caso nos traía definido un método get, este que nos da los datos del tiempo, los datos del tiempo que nos devuelve en objetos pues de este tipo, el objeto waterforecast con estas propiedades, la fecha, la temperatura, algún dato más, algún string que esto nos indica que puede ser nulo, la interrogación nos indica que el valor puede ser nulo, la temperatura, en fin estos datos, si nos devuelve el controlador pues una petición get con estos datos, con objetos de este tipo, el punto de entrada es este, vais a ver que en la url ahora cuando hagamos la petición, si hacemos la petición get, le decimos que queremos probar, vale, le decimos que probamos, le decimos que execute y ve que nos ha hecho una petición a esta ruta, localhost, el puerto 7165 que es donde tenemos corriendo la aplicación, por este punto de entrada, este punto de entrada es esto que tenemos puesto aquí, de aquí le ponemos otro nombre pues tiraría de ese otro nombre y veis que lo que estamos haciendo es una petición get, que es para devolver valores y nos ha devuelto pues estos valores, estos que tenemos aquí, nos ha generado aleatorio, nos devuelve 1, 2, 3, 4 y 5, si quisiéramos modificar y que nos devuelva más valores, vale, esto es el método de ejemplo que además vamos a borrar ahora, vale, le ponemos aquí por ejemplo que el rango de temperatura sea este, que nos genere 8 resultados, como acabamos de comentar, si quisiéramos además pues ponerle otro otro nombre al enrutamiento y que aparte de ir por el controlador waterforecast controller, pues la ruta sea localhost puerto 6265 ruta waterforecast más pues otro valor por ejemplo, porque tuviéramos pues múltiples peticiones que, pues aquí le podemos poner en vez de esto, que el nombre es para identificar, realmente no nos cambia el enrutamiento, le podemos poner aquí que la petición get, pues va a entrar por un puerto, que va a entrar por una ruta mejor dicho, que se llame manolito, nos va a construir la ruta de tal manera que nos aparecerá primero localhost 7265 o la url donde lo tengáis corriendo si es un entorno de producción, luego el nombre del controlador, en este caso el waterforecast vale, nos aparecerá en la url simplemente waterforecast y luego manolito, esto simplemente como pincelada, luego lo voy a dejar como estaba, porque al ser una petición get lo que vamos a hacer pues no nos hace falta identificarlo de otra manera, lo digo por si en este caso pues tuvierais más peticiones get, en el mismo controlador pues podéis identificarlo de otra forma vale, aquí veis que ahora la petición get pues se hace al controlador waterforecast y al punto de entrada manolito, vale, el controlador pues el mismo que era waterforecast, que es esto lo que hace que cojase valor, reemplazarlo aquí y el punto de entrada pues en manolito, si hacemos la petición pues nos lo mostrará de esta forma vale, nos lo muestra aquí y ahora los rangos de temperatura pues ha cogido otros, simplemente esto, lo vamos a dejar como estaba y de momento voy a dejar este cif con el proyecto y en los dos siguientes vídeos de este módulo hablaremos un poquito sobre la teoría de inyección de dependencias y os comentaré cómo está hecha la inyección de dependencias aquí en nuestro proyecto, lo que tenemos hecho hasta ahora, básicamente esto consiste en que si metemos aquí un servicio en nuestro program.cs, luego lo podemos tener disponible en todo el ámbito de la aplicación, vale, a grandes rasgos se trata de esto, de momento os voy a dejar el cif con el proyecto para que lo descarguéis, más adelante ya limpiaremos pues el controlador que nos crea por defecto y la clase de modelo que nos crea por defecto y pondremos las nuestras propias, pero de momento pues lo dejo en el cif por si por algún motivo no lo habéis podido construir vosotros tal cual como lo estamos haciendo en el vídeo, ya sabéis que en cada clase os voy a dejar un recurso con el código del proyecto al momento de finalización de la clase, si me conocéis de otros cursos de Udemy lo suelo hacer así, y nada por el momento nada más que contaros, en el siguiente vídeo continuamos con más contenido, en el siguiente viendo un poco de teoría de inyección de dependencias, bye bye hasta luego chicos